Martín Namay, electo alcalde del Distrito de la Esperanza, recorrió el Mercado Nazaret para saludar a los comerciantes que le dieron su voto y colaboraron con su victoria electoral. La autoridad, que asumirá funciones desde el 1 de enero de 2019, adelantó que se realizará la oxigenación en los cargos de las diferentes gerencias municipales y más del 90% de funcionarios serán cambiados. La gestión del ingeniero Daniel Marcelo termina el 31 de diciembre y el primero él asume la alcaldía de Trujillo y yo el 1 de enero del otro año asumo como alcalde, es decir, que Martín Namay como alcalde tendrá sus propios funcionarios, tendrá sus propios gerentes y subgerentes. Si es que hay uno o dos o tres que realmente nos puedan ayudar en una área, nosotros los invitaremos que nos ayuden también a trabajar en una nueva gestión. La intervención del ejército para apoyar el patrullaje de las zonas con mayor incidencia delictiva también será implementada en el mencionado distrito, en coordinación con el alcalde de la provincia de Trujillo, Daniel Marcelo. Como regidor he apoyado que se aplique el decreto legislativo. Ese decreto legislativo habla de que el ejército puede ayudar a la policía en un problema de emergencia. Si la seguridad ciudadana ayuda para el tema disuasivo, el tema de la policía tiene problemas en el tema de logística, en el tema personal. No es que el ejército va a salir a las calles y va a tomar las calles, sino que la policía a través de su inteligencia tiene que liderar ese trabajo represivo de desarticular las bandas de extorsión en la Esperanza, en Trujillo y el ejército a ayudar. Esa decisión la he apoyado siempre al ingeniero Marcelo siendo regidor y siendo alcalde, voy a seguir apoyando. Martín Namay sucede en el cargo a Daniel Marcelo y con esto Alianza para el Progreso cumplirá 16 años de gestión en el mencionado distrito.